...indígenas, africanos, españoles, fusión ahí un poquito malaguita, que tienen un disco llamado ya Efecto de Luna, su primer álbum, que ya estuvieron presentando en la Caja Blanca a finales del año pasado y que vienen a darlo todo con vosotros en la caseta de la juventud de esta noche, mañana fiesta, así que vividlo bien y fuerte, ¡Malacasón! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡A los de Málaga! Música 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 Y cada noche la visita es la rubia del espejo La que nunca tiene prisa, la que siempre está en su sueño Y cada noche la visita es la rubia del espejo La que nunca tiene prisa, la que siempre está en su sueño La que nunca tiene prisa, la que siempre está en su sueño La fortuna le sonríe